...de los nacionales. Señoras y señores, momento y tiempo de darle continuidad y viajar imaginariamente hacia Mutquín, Pomal nuevamente para recibir a estos chicos, por allí está la hinchada, sin duda alguna, han venido acompañados. Mi corazón bonito, significa lengua quechua, 20 años como grupo, así que están orgullosos por la convocatoria, un agradecimiento muy especial a la gente de la organización, siempre desde la formación original, algunos agregados me decían por allí, algunos de los integrantes también, pero con temas propios, sin duda alguna, qué orgullo también. Así que de su disco serán de vos, señoras y señores de Mutquín, Pomal, este es el reconocimiento, el aplauso y bienvenida para Sonco y Zumba. Bienvenidos. Vamos a volver acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Un caminante de los sueños, un soñador de poco andar, un soñador de poco andar, ¡Gracias por ver el video! 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 de que aplaudan como aplaudan, la verdad que es un orgullo tremendo. Los esperamos en Mosquén, el próximo festival, a fines de enero, seguramente van a gozar de una cartelera impresionante, esperemos estar presentes también nosotros. Pero muchas gracias a la gente que organizó esto, está terrible la organización de esto, un gran aplauso a los que producen esta puesta en escena. Nosotros contentos porque vino la familia, vino gente de Mosquén, estuvieron las comparsas, es un día muy mosquinito y muy, muy contentos. Dedicamos esta presentación a todas las familias de nuestro pueblo de Mosquén, a mi cuñada Maguito que le anda peleando a full, así que un saludo para ella y a toda la familia que nos vino a ver, está todo el bazanaje de acá, son muchos. ¡Suscríbete! Serán de vos, se llama nuestro disco. Y dice así. Fascinaciones y conscientes colectivos me van llevando hacia lo vivo Para pecados en el cielo de la vida Me van quedando las utopías Para saltar de besos presa tu mirada Para que puedas avanzar en las mañanas Si alguna vez les vuelvo a llorar tus palabras Serás de vos y yo sabré que hay esperanza El parque antes de la muerte va marchando Y sin quererlo lo alimentamos Nuestras pasiones se mezclaron con la curia Y asesinamos a la cordura Si nos matamos entre pobres por miserias Ellos nos matan por matarnos sin proeza Después dirán que somos hijos del rigor Y somos hijos de su pudrida, ambición y mar Y publicitan que me aguante la pobreza Parece fácil, pues no les pesa Del hombre digno del trabajo y la razón Aunque destruya la educación Pero aunque sean, quedarán los probadores Los que rescatan una copla en bodegones Y los poetas traerán las utopías Serán de vos y yo sabré que son las mías Para saltarles de sorpresa a tu mirada Para que puedas abrazarme en las mañanas Ser una vez después, cualquiera en tus palabras Serán de vos y yo sabré que hay esperanzas Serán de vos Serán de vos Serán de vos Los sonidos de una tierra que nos llama De una tierra que nos convoca Desde Mutquín, Sonco y Zuma Vamos, el aplauso para ellos Tenemos reconocimiento para quienes han traído También ese mensaje Y se levantan los aplausos En lo más alto que tiene este salón Para saludar y celebrar la presencia De nuestro interior Por su mensaje Por la defensa de nuestra tierra Aplausos que de pronto se convierte en innovación Para nuestros cantores populares Para nuestros exponentes Y esto de a poquitito